Vamos a mantenernos en este tema porque justamente en este momento tenemos vía telefónica al abogado Roniel Ortiz, parte de la defensa del expresidente Ricardo Martinelli. Bienvenido a Next Noticias, licenciado Cati Dolande le saluda. Buenas tardes, Cati, ¿cómo está? Buenas tardes, licenciado. Hoy la audiencia no inició a las 9 de la mañana como se tenía previsto porque el expresidente Martinelli presentó presión alta y fue iniciado a las 11 de la mañana este juicio oral. ¿Qué sucedió cuando este juicio inició? Lo escuchamos. Cuando él llegó, él venía con un más semblante. Inmediatamente ya le tenían ahí un paramédico del Ministerio de Salud. Ricardo Martinelli, por precaución, había traído su máquina y la presión. Ya se la había medido previamente y estaba alta. ¿Qué sucedió? Cuando el paramédico le mide la presión, era una medida totalmente baja. Y se le pidió y se le explicó que volviera a tomar, le la tuvo que tomar de forma correcta y arrojó que la presión estaba alta. Y por ende, nosotros al no confiar en el Ministerio de Salud, porque ya se han dado intervenciones de parte de ellos en el Hospital Nacional, en el Hospital Nacional, pedimos que viniera 9 de 11, no de 11, mandó su equipo. Hicieron la revisión y en efecto la presión que se obligó a tomar de forma correcta se tomó y se determinó que estaba de 160 a 90. Luego de eso, el tribunal dijo que hasta que no se hubiese estabilizado, no iba a iniciar la audiencia. Una vez que inició la audiencia, se hizo pasar al salón a todos los paramédicos de cada institución. Ellos sustentaron, el del 911 estableció, de que por orden de una doctora tenían que tragarlo a un hospital para poderlo estabilizar. Porque él mantenía dolor de cabeza y náuseas, además de la presión alta. El paramédico del Ministerio de Salud concluyó determinando que el producto de esa presión incluso se podía causar la muerte. Esto coincide con lo que los médicos forenses establecieron en la última atención que le dieron hace unas semanas atrás. De hecho, licenciado... Los riesgos de la presión vengan a acarrear la muerte del señor Martínez. De hecho, licenciado... Si una vez lo correcto, ha decidido mandarlo, ya lo trajo una ambulancia a San Miguel Arcángel. Vamos a esperar a las 3 de la tarde, después de reír la audiencia. En caso de que se arreglara, después de terminar, creo que se va a hacer. Hay cinco temas para debatir. Ha habido un acto de lealtad por parte del fiscal, de que se le corra el trabajo para una cosa y que va a presentar una documentación y viendo otras cosas que no es parte del debate en este momento particular. Pero no nos vamos a oponer a eso, vamos a hacer que le llamen la atención porque aquí estamos ante un proceso que debe trabajarse con lealtad y bueno, hacer procesar. Licenciado, de hecho, el expresidente Martínez tiene una incapacidad en este momento todavía, ¿no? Bueno, ese es uno de los temas que se va a debatir. Porque luego de terminar la documentación que se la voy a enviar en un momento, los médicos dijeron que ellos... El tribunal le preguntó una nota específica, lo relativo a la incapacidad, nunca resolvieron este tema. Y creo que en una respuesta que está medio confusa, ellos dijeron que son los médicos tratando lo que tienen que determinar este tema. Licenciado, el abogado Carlos Carrillo, que también forma parte de la defensa del expresidente Ricardo Martínez, le dijo que el artículo 359 no aplica en este caso. ¿Por qué no aplica en este caso? Bueno, ellos hicieron un análisis de lo que lo que está pidiendo que está o no bien, que su presencia, eso no dice el COVID, el COVID dice que el detenido, que la persona acusada o enjuiciada tiene que estar presente, que tiene que entender claramente todo lo que se le está manifestando, las pruebas que se ponen de presente, los peritajes que se van a practicar. Y una vez se haga todo eso, entonces él puede estar en su sano juicio. La auticalía se le olvidó, y igual que los creyentes, que en el primer día de audiencia de la semana pasada, el juez fue claro en manifestar que él tenía que respetar los derechos humanos del señor Martinelli y que él necesitaba que el señor Martínez se hubiese en el perfecto estado de salud para que entendiera todo lo que se deba hacer en su juicio, donde al final se tiene que decir si es inocente que estamos convencidos de eso y culpable que sabemos que nunca lo va a hacer.